Tengo un reportaje de Paco Obregón. Supuestos líderes coartaron la libertad de expresión, violaron derechos de los ciudadanos y escandalizaron en la vía pública. Déjame platicarte que una de las personas que figuró como las agitadoras para cancelar el 15 de septiembre y de un minoritario grupo que tomó la presidencia prendieron fuego y arremetieron contra medios de comunicación, uno de ellos, el de nosotros, en donde esta señora Leticia Santis trató de arremeter contra nuestra reportera Zoidi al grado de que hicieron el intento de querer quitarle la cámara. Lo irónico, Jesús Cepeda, déjame decirte que hoy aprueba un proyecto del cual hasta hace algunos meses la señora pues estaba en contra, porque esta señora solamente busca su interés personal y no lo dice el medio de comunicación, sino la gente que toda la gente ya la tiene bien sindicada. ¿Quién es Leticia Santis? Vamos para que vean, veamos quién es Leticia Santis. Pues ya que como organización siempre, hoy en la mañana lo dije, yo apuesto al diálogo, siempre lo he dicho con el presidente municipal, apuesto al diálogo y por la paz. Nosotros no hemos querido hacer bloqueos, no hemos querido, porque sabemos que afectamos a terceras partes. En vez de que nosotros hagamos la violencia, ellos vinieran a hacer la violencia. Y yo siempre sostengo la paz con los compañeros. Yo creo que la presidencia municipal nunca debe de estar cerrada y jamás me voy a dejar vencer por el presidente. Vamos a seguir estando acá. Esta señora que tomó el palacio, esta señora que estaba en contra de Tito Alvarez, ahora resulta que está defendiendo, yo creo, pues no quedarse sin comer otros tres años. Regresamos al estudio contigo. Bueno, pues así las cosas. Ella es una de las líderes que estaba ahí en este molote el sábado, este fin de semana, enardecida y asusando a la gente para que se fueran contra la reportera, que porque no dice la verdad, que porque no dice lo que ellos quieren. Ellos quieren que se diga que son los héroes. Aquí nuestra obligación es decir lo que pasa, decir la verdad. Y en esta ocasión, fíjese, esto fue lo que ocurrió. Afortunadamente nuestra reportera, con ayuda de nuestro editor, salió de ese problema, mayúsculo problema, afortunadamente.